bueno estamos en córdoba de vacaciones día lluvioso y hoy en el canal este de youtube porque yo quiero explicar una cosa este canal promueve la participación de los niños es un canal con vídeos de determinados temas y de pronto aparece vos que sos una niña una línea común y corriente bueno este canal de youtube promueve la participación de los niños y las expresiones artísticas de los niños por eso es que ahora yo voy a explicar por qué estoy acá bueno porque estás acá estoy acá porque quiero promocionar mi canal de youtube y el de una amiga que no tenemos juntos que se llama diversión con azul y que vídeos hacen en tu canal a la gente que sigue este canal le puede interesar seguir además tu canal de youtube porque porque aunque no están relacionados los canales igual el nuestro es muy divertido porque es para todo público para todo público muy bien y hace cuánto tiempo lo tienen hace dos años y cuántos suscriptores tienen este canal tiene 130 un poquito tranqui pero hace poco lo empecé a impulsar por eso quería aclarar y nos encantaría si se suscribieran porque nos ayudaría mucho 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 bueno pero la gente se va a sorprender porque este es un canal que hace vídeos vinculados a las relaciones entre el arte y la locura y de pronto te aparece una niña me van a decir que hace una niña de pronto en un canal de youtube donde se abordan temáticas del arte y la locura tu canal de youtube aborda temáticas del arte y la locura no nuestro canal es muy divertido bueno y defendemos las expresiones artísticas y los lenguajes artísticos que promueven que los niños y las niñas se expresen libremente en redes sociales siempre y cuando los adultos estemos ahí cuidando entonces para para último cómo se llama el canal diversión con azul y celeste diversión con azul y celeste por las dos se los va a escribir allá abajo bueno lo vamos a escribir en este mismo vídeo diversión con azul y celeste en youtube es el canal recomendado del día de hoy en mi canal de youtube muchas gracias gracias